El exorcismo es un término proveniente del griego exorquismos, que significa obligar mediante un juramento. Por lo tanto, son actos que buscan la expulsión de una fuerza maligna del cuerpo que contienen, como pueden ser demonios, brujos, almas en pena o espíritus, a través de estos métodos descritos en las diferentes religiones. Normalmente, la persona a la que se realiza un exorcismo sufre una posesión, donde realiza actos involuntarios y es totalmente inconsciente de lo que sucede, por lo que algunos de los objetos básicos durante el exorcismo cristiano son el agua bendita, los crucifijos y los escritos bíblicos, en algunos casos, en lenguas o runas tan antiguas que pertenecen a lenguas muertas. A lo largo de las últimas décadas se han llevado a las grandes pantallas los efectos de un exorcismo sobre las personas, aunque se dice que también puede afectar a animales, casas e incluso objetos. Las películas más populares son El exorcista, Constantine y El exorcismo de Emily Rose.